La inseguridad y la violencia son dos fenómenos sociales que hoy afectan gravemente a la sociedad, robando la paz a los mexicanos. Mientras la inseguridad es cometida por delincuentes, la violencia se ha exacerbado entre los ciudadanos, sin importar edad, raza, sexo o condición social. La violencia es el resultado de la descomposición social y puede presentarse en el hogar, en la escuela, en la calle, en cualquier espacio. ¿Pero existe alguna manera de frenarla y recuperar la paz? La senadora Alejandra Reynoso Sánchez está convencida de que los mexicanos sí podemos transitar de la violencia a la paz. Es por ello que impulsó en su estado, Guanajuato, un proyecto denominado Embajadas de Paz. La paz positiva es la que se construye. Es transitar de la violencia la construcción en el cambio de actitudes, en el cambio de las circunstancias generadas por las propias personas. Y entonces, ¿de qué se trata la paz positiva? Justo de cómo construimos las condiciones para recuperar la paz. Y es una paz sostenible. No es una paz para el próximo mes, no es una paz para el próximo año. Es cómo reconstruimos y cómo construimos esta paz de tal forma que se sostenga de manera permanente. Pero entonces, ¿qué hacemos para la reconstrucción? Y es lo mismo cuando pasa, y voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México, un sismo. Entonces, se dañaron las estructuras de un edificio. Ok, se dañó la estructura de la sociedad, pero ¿cómo le hago para que ese edificio vuelva a tener la seguridad y entrar a habitarlo? Pues no es sencillo. No es de un día para otro. Tienes que empezar a revisar la parte estructural, ver que tanto, tan profundo está el daño, y empezar poco a poco a reconstruirlo. Y no es de un día para otro. Lo mismo pasa con la paz. ¿Y cómo es que se puede permear la cultura de la paz en la sociedad? La senadora Alejandra Reynoso explica lo que desde las Embajadas de Paz realizan en diversos espacios para llegar a las familias, en donde se pretende que cada integrante de estas sea un agente de cambio positivo en su entorno, para lo que les ofrecen ideas y herramientas. Tenemos que reconstruir a la familia, porque ahí es donde se empieza a reconstruir el tejido. Todo esto porque las Embajadas de Paz buscan precisamente esta construcción desde cada integrante de la familia. ¿Y cómo lo estamos construyendo? Primero, identificamos en Guanajuato los municipios con la población con mayor número de habitantes, los 10 municipios con el mayor número de habitantes, pero también los 10 municipios con el mayor número de empresas. Porque si queremos abordar a los integrantes de la familia, empecemos por los padres de familia. ¿Dónde están durante el día? En el trabajo. En el trabajo. Entonces, justo lo que queremos es llegar a los espacios laborales. Porque la Paz se construye desde el hogar, desde el espacio laboral, desde el aula escolar, desde las relaciones vecinales. ¿Cómo logramos abordar a los padres de familia? Pues en los espacios laborales. Entonces, fuimos diseñando el proyecto de las Embajadas y estos municipios que en Guanajuato los seleccionamos. Y luego, ¿a quién invitamos? A ser socios de causa. ¿Dónde se construye la paz? Pues en los centros laborales. Entonces, invitemos a los organismos empresariales. ¿Para qué? Para que se pueda transmitir el mensaje y no solamente quede en la transmisión, sino que nos permitan entrar a los centros laborales. ¿Para qué? Para poder formar, dar talleres de habilidades de construcción de paz a sus trabajadores. No en el tiempo que sobra, no en el espacio para la comida, no cuando terminen su jornada laboral, sino que los patrones le regalen a la paz un espacio de la jornada laboral. Y desde ahí poder abordar a padres de familia. Y luego, ¿quién más invitamos? A la academia, universidades y prepas. Porque el aula, en cada escuela, también le puede abonar mucho a la paz. En la transmisión de los valores, en las habilidades para construir la paz. Invitamos a las iglesias. ¿Por qué? Pues porque trabajan con la comunidad. Y también es un espacio desde la comunidad para poder formar en las habilidades de paz. Invitamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué es lo que vemos en los medios de comunicación? El cronómetro de cuántos homicidios van, de cuántos feminicidios van, de cuántos tiroteos hubieron. Y el cronómetro de la paz, ¿quién lo lleva? ¿O cuánto se anuncia o cuánto se comunica? Entonces, es la alianza con los medios de comunicación para que nos ayuden a transmitir mensajes que construyan paz. Para que nos ayuden a transmitir las acciones de la sociedad que están haciendo mucho trabajo para poder construir la paz. Pero que luego lo que nos hace falta es comunicarlo. Hoy más que nunca, los mexicanos tenemos la urgencia de actuar decididamente para desterrar la violencia. Las embajadas de paz, impulsadas por la senadora Alejandra Reynoso, son un esfuerzo importante para reconstruir el tejido social y con ello sembrar la paz. Soy Sonia Domínguez Ramírez, yo influyo.